Bueno, Dracu, la terrible tarea de aguantarte a esto. Perdón, era lo que había. Llegó de vacaciones, bronceada, divina, descansada y bueno, había esto. Otra cosa no. Él tampoco habla mucho. No, se ve que no. El grupo que tenemos se la pasa hablando. Dracu ya llega a la ciudad. Dracu ya... A las 3 de la mañana. Te hace el minuto a minuto. Te hace el minuto a minuto. Bien, gente, nada, ¿qué van a hacer? Vamos a cantar una canción de La Oreja de Van Gogh. Sí. Que se llama Deseos de Cosas Imposibles. Hoy estamos... Hoy es un sábado caliente. Todo es romántico. Hoy es un sábado hot. Acá se van todos... Todos pumpar. Dos hijos. O a llorar, no sé. O a llorar o... Fuerte el aplauso para ellos y nos escuchamos. Igual que el mosquito más tonto de la manada Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir. Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales. A todas las bases suicidas que buscan subir. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos. Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón. Haciendo que firme llorando esa declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase. Aunque otro me acompañe. En silencio te quedé tan solo a ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate. Igual que una flor resignada de coro un despacho elegante. Prometo decirle amor mío a la primera que no me haga daño. Y reírse un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo. Procura encender el secreto. Una vela no sea que por si acaso. Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase. Aunque otro me acompañe. En silencio te quedé tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Y menos pase lo que pase. Pero pase lo que pase. Aunque otra me acompañe. En silencio te querré. En silencio te amaré. En silencio te amaré. En silencio pensaré tan solo en ti. En silencio te amaré. En silencio te amaré. Ya encontré el odio. Ya encontraste el odio. Bien. Ojo que la nana es terrible Yo que vos me hago gay Si tenés que ser el novio de esta Porque es terrible Y no, nena, salir con vos Sabés lo que es Por algo te dejaron, mirá No, perdón a nada Mirá, yo a mi mamá quiero hablar ¿Querés hablar? A vos te querés hablar ¿A mí? ¿Por qué? Si soy buena Yo digo la verdad Ella dice la verdad Vos la aguantás a tu hija, pero No, no, es así Estoy loca Seguridad me saca la señora, eh Por favor Bien, Adri, ¿qué onda? Adriano ¿Patricia? Hola Estela Lore ¿Qué se sintió? Bueno, venís vos de batalla Yo estoy así como partida No se me nota Con Draco nunca No, jamás No, la primera vez La primera vez No aclaraba, viste Nunca con Draco nada No, nada Bien Draco Muy bien Bien Uy, también se tomó calladito Ya te vas a ir destapando ¿Viste? A las 12 terminamos Así que aprovechó la hora Con un aplauso para Draco Para Lori, para Lori, para Draco Gracias ¡Gracias! 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 Pero gracias a los que se nos ha dado Porque se nos ha dado